Hola, ¿cómo están chicos y chicas tiburones del canal? Estamos aquí con un nuevo video de Fortnite. En esta ocasión estaré mostrando gameplay y review del nuevo paquete de misiones Hagiri Zafiro que ayer salió. Y como no, estaremos viendo si vale la pena por el precio que tienes que pagar o no. Pero antes de empezar, si van a comprarse algo en la tienda, como por ejemplo el pack de Hagiri Zafiro, les recuerdo que si quieren pueden utilizar mi código de creador. Este sería Frank Shark, es la mejor manera en la que ustedes me pueden apoyar a mí y a el canal para poder subir más contenido de este tipo. Aparte si me mandan una captura comprando con mi código por mi Twitter o Instagram que están los dos abajo en la descripción, se llevarán un saludo. Así que un enorme saludo para Alex Resendiz, Danielos, Diego Franco, Hi Games y por último Joseph Guts. Muchísimas gracias a todos ustedes por usar mi código con sus compras. Son los mejores suscriptores de todo YouTube. Pero bueno, ahora sí, ya comencemos con esta review por lo más importante de todo, la única skin que sería la de Charlotte Cazadora. No tiene absolutamente nada de Cazadora como tal, supuestamente la descripción es la misma Charlotte que obtuvimos en la temporada 8 capítulo 2, pero 20% más poseída, lo cual sigue sin tener nada que ver con ser una Cazadora. La versión original me sigue pareciendo un poco mejor por la costumización solamente, pero lo que es el vestido de esta sí que está genial, con ese color y esas partes plateadas de serpiente que se van moviendo. El segundo estilo me convenció más que el primero porque el azul se vuelve más fuerte, una parte del pelo se transforma también y los ojos se iluminan. Todo está muy extraordinario y así, pero algo que me saca bastante de quicio son esos tacones. No sé ustedes, pero normalmente el ser humano cuando nace tiene dedos en el pie y necesita algo de espacio en el zapato. Si quieres estar cómodo, pues Charlotte Cazadora aquí parece que directamente no tiene ni un solo dedo. No sé si me estoy pasando de la raya y quizás fijándome demasiado en esto, pero les juro que me incomoda hasta cierto punto porque es que en gameplay se ve totalmente igual y ya ni siquiera sé qué hacer al respecto. Nunca he usado tacones personalmente, pero esto parece que duele. Supongo que tendré que acostumbrarme, pero wow, qué mal hicieron esto. Ojalá que se haya más personas que piensen lo mismo que yo en esta situación. Continuemos con el accesorio mochilero. Este se llama Serpiente Zafiro. Estaba muy interesado en esto desde que vi que estaba dentro del pack y ahora que lo tengo diría que me ha gustado bastante. Para empezar, la textura de la serpiente que con las luces muestra los colores verdes y morados se ve maravillosa. Pero obviamente creo que lo mejor de todo es esa gema que está en el centro. Le da un toque grandioso en mi opinión y hace que sea una de las mejores cosas en este paquete. Pasamos con la primera herramienta de recolección y estoy hablando de las Zai Zubitas. Está algo normal este pico doble. Creo que este estilo de diseño no está tan sobreutilizado en lo que es Fortnite, pero tampoco es la primera vez que lo vemos. Lo más original, por así decirlo, que tiene es el mango levemente distinto, pero todo lo demás, como el sonido y el efecto de impacto, se quedan muy atrás. Sin embargo, agradezco que lo hayan puesto para tener algo diferente en la colección. El segundo y último pico viniera siendo la espada caza demonios reforzada. Esta supuestamente es la misma katana, pero claramente, como dice en el nombre, mejorada. No sé si me gusta más que la anterior del pase por ese grandioso efecto turquesa que tiene, como de fuego, pero esta nueva tampoco está mal. Me gustó cómo se escucha cuando la agitas y que se encienda la luz cuando la usas. Igual está muy genial. Creo que no tengo nada negativo que decir. Sé que las espadas son algo ya muy comunes en Fortnite, pero mientras las hagan bien, no me va a interesar cuántas más vayan a meter. Así es como se vería esta más a detalle en partida. Y ya finalmente, lo último sería un envoltorio. Tiene el nombre de serpiente retorcida. Esto está perfecto tenerlo porque siento que con este color en específico no hay muchos camuflajes que existan. Sí hay obvio, pero no tanto como los hay rojos o azules, por ejemplo. Y está de lujo que tenga ese mismo efecto de serpiente moviéndose al igual que con la skin. Le voy a estar dando a el pack Hagiri Zafiro una valoración de 4 estrellas. Sinceramente, me gustó un poco más de lo que me esperaba. Casi todos los cosméticos, a diferencia de un pico que ni siquiera está horrible, por así decirlo, estuvieron muy buenos. Esta remasterización, si es que se dice así, no le salió para nada mal a los diseñadores. Lo digo porque hay otras skins populares que rediseñan en un estilo veraniego o invernal y no siempre termina de convencer, pero aquí se nota que no lo forzaron y eso es agradable de ver. Entonces, yo digo que sí vale la pena. A lo mejor a gente con mis mismos gustos no les va a convencer porque se les hace simple la chica, pero denle una oportunidad. Aparte, les darán 1500 pavos relativamente fácil de conseguir, solo haciendo misiones diarias. Pero bueno gente, hasta aquí llegaría mi review. Espero poderlos haber ayudado para hacer alguna decisión o simplemente poderlos haber entretenido un poco. Díganme ustedes cuál es su opinión de estas nuevas cosas, se los comprarán y creen que vale la pena. Déjenlo todo en los comentarios. Gracias por ver, los dejo con el resto del gameplay y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!